Museo Casa Manuel José Otón Este museo está ubicado en la casa que evitara uno de los personajes ilustres más importantes de San Luis Potosí del siglo XIX, llamado por sus obras El Cantor de la Naturaleza. Manuel José Otón fue un poeta, narrador y dramaturgo potosino que dedicó su vida a las letras, donde creó poemas que elevaron su ingreso a la historia literaria del mundo. Su himno de los bosques, en el desierto, idilio salvaje y los poemas rústicos le dan méritos en el estado y allende las fronteras. Su obra de teatro después de la muerte causó fama nacional y sus cuentos se han considerado precursores de la corriente literaria de la Revolución Mexicana. Este lugar es un homenaje al poeta potosino Manuel José Otón, quien nació en esta casa el 14 de junio de 1858. Se guardan aquí algunos manuscritos y objetos que le pertenecieron, y los muebles son de la época en que vivió, aunque no todos pertenecieron propiamente a la familia. La casa cuenta con un característico pozo en el patio central, en torno al cual se distribuye en el despacho, la sala, el dormitorio, el comedor, el epistolario y la sala de lectura. De esta manera, el visitante podrá obtener una panorámica de la vida y la obra del poeta, a través de objetos, muebles, documentos, libros y fotografías.